Y le damos la bienvenida al senador Mario Vergara, bienvenido. Un gusto estar nuevamente con ustedes y la telea. Buenos días, bienvenido. Para seguir el mismo recorrido que hicimos con Botana, comencemos por la reforma de la seguridad social, la reforma jubilatoria. ¿Cómo fue en el Frente Amplio en la Interna tomar posicionamiento sobre el proyecto del gobierno? Bueno, evidentemente es un proyecto importante. Nosotros hace bastante tiempo venimos discutiendo este tema porque hemos tenido participación en lo que fue la Comisión de Expertos. Después tuvimos el anteproyecto que el presidente le presentó al Frente Amplio. Y bueno, finalmente llegó el proyecto que tiene unos cuantos cambios, lamentablemente para peor nuestra visión entre el anteproyecto y el proyecto que se presentó al Parlamento. Nosotros tenemos una visión global negativa de la reforma que tiene como explicación central el hecho de que la carga, el costo de la reforma descansa exclusivamente en los hombros de trabajadores y trabajadoras. Los únicos que aportan a la mitigación del déficit del sistema de seguridad social, del sistema jubilatorio, son los trabajadores por la vía de trabajar más años, de aportar, más años de hecho, porque si uno trabaja más años aporta en general más años, y con una menor retribución, una menor jubilación, ya sea por la reducción en las tasas de reemplazo, ya sea por la nueva forma de cómputo del salario básico jubilatorio. En fin, la carga está esencialmente sobre los trabajadores de manera exclusiva. No hay otras fuentes de ningún otro espacio social, sector social, con capacidad contributiva que contribuya a la mitigación del déficit. Es decir, esa es la principal razón por la cual nosotros no acompañamos en general el proyecto. Tiene aspectos que uno podría llegar a acompañar. Estamos discutiendo en la interna del Frente, obviamente, el alcance de eso, porque tenemos criterios que la mesa política del Frente Amplio definió, pero que nosotros no vemos con malos ojos que se apunte a un sistema previsional común en el largo plazo, si creemos que el caso de la caja militar, la mal llamada caja militar, debería tener una aceleración en la adecuación al régimen común, porque hoy parte de niveles extremadamente más altos en todos los parámetros que el resto de la sociedad. En esa convergencia al régimen común, cuando uno parte de partidas muy diferentes, 20 años de convergencia implica consolidar privilegios durante 20 años, creemos que eso habría que atenderlo y modificarlo. No vemos con malos ojos el hecho de que se habilite ahora para todos los pasivos la posibilidad de volver a trabajar. Es decir, hay algunos puntos que se pueden acompañar en el marco de una visión, reitero, negativa en el conjunto, sobre todo por el hecho, reitero, de que la carga de la reforma descansa enteramente en trabajadores y trabajadoras. Ahí hay un punto, ya te lo dejo, Paula, pero que me pongo siempre en el lugar del televidente y se tiene que armar una confusión mental que es, desde el lado del oficialismo, se dice, bueno, es cierto, hay una parte que cae sobre los trabajadores, son 5 años más que se eleva gradualmente la edad para jubilarse, pero a los 65 años, lo acaba de decir Botana, la persona va a cobrar lo mismo o más de lo que cobraba cuando se jubilaba a los 60, y ahí hay dos visiones y la gente no se pone de acuerdo. Y bueno, está bien, es un tema complejo y seguramente con intencionalidad demostrar que la reforma beneficia, obviamente el oficialismo pone sobre la mesa esa comparación que no es comparable, porque me está comparando a alguien que se jubila hoy a los 60 con alguien que se va a jubilar después a los 65. Para hacer una comparación de si gana más o menos, hay que ver alguien hoy a los 65 cómo se jubila y cómo se va a jubilar también a los 65 con el nuevo régimen y ahí es muy claro que la retribución va a ser menor, ¿verdad? Pero además de eso, a ver, si hay que hacer una reforma porque hay un déficit, difícil es fundamentar que todos vamos a cobrar más, porque si no, ¿cómo se mistiga ese déficit? En realidad lo que dice Arbeleche, Saldain, incluso Alfie, es que se va a cobrar lo mismo o en algunas situaciones más que el régimen actual. Y esto lo demiente el PIT-CNT, el Frente Amplio y recién Botana, incluso cuando le consultamos sobre las distintas proyecciones económicas que están presentando los dos bandos, él señaló que el PIT-CNT y el Cuesta Duarte lo que hizo fue utilizar indicadores o que no son los habituales que se usan para hacer las proyecciones económicas porque el país no se apoya en esos cálculos para proyectar juntamente o porque estén sesgados. Que por lo tanto los resultados no son genuinos. Es una apreciación del senador Botana, lo que presentó el equipo de representación de los trabajadores del BPS en la comisión fueron sus propias proyecciones con parámetros y variables por todos conocidas, no hay ningún invento inap o el estilo. Hay un punto en la discusión que para nosotros es muy importante, que es ese famoso suplemento solidario, ¿verdad? de cómo se ajusta con el tiempo. Si todos los parámetros de la seguridad social se ajustan con el índice medio de salarios, ¿por qué justamente ese que implica una cuestión más solidaria, en vez de ajustarse por el índice medio de salarios, se ajusta por el IPC, por el índice de precios? Que en la proyección hay un aumento en el salario real de largo plazo, es decir, el índice medio de salarios va a subir por encima del IPC, por lo tanto el hecho de ajustar esto por IPC quiere decir que en términos de salario se va a ir deteriorando con el tiempo. Ese creo que es el principal factor de discusión entre las proyecciones que trajo el equipo de representación de trabajadores en el BPS y el gobierno, y nosotros claramente no entendemos por qué si todas las variables del sistema se ajustan por el índice medio de salario, justamente este componente que es el componente solidario del sistema, se deteriora en el largo plazo porque en vez de ajustarse por el índice medio de salarios, se va a ajustar por el IPC. Nosotros aspiramos a proponer en la comisión justamente un cambio de ese artículo donde garantice que el suplemento solidario efectivamente se vaya actualizando por el índice medio de salarios. De lo que dijo Botana, parecería que no estaba definido o no era necesariamente esa manera de ajustarlo la que iba a quedar. Ojalá que haya receptividad a este planteo, le haría bien a la gente más vulnerable de la sociedad europea. Perdón que insista con los números, pero lo que pasa es que me parece que es importante que quede claro para las personas que están mirando para que todos podamos entender cómo es este asunto. Porque Botana recién decía que a la hora de jubilarse los distintos deciles van a aumentar, 33, 43, 24, 11%, empezando abajo, que después va a haber una franja en la que quedaría igual la jubilación y luego vuelve a subir un poco en los últimos deciles. Pero vuelvo al punto de cómo se ha hecha esa comparación. Esa comparación está hecha, no de gente que se jubile, que trabaje los mismos años y se jubile a la misma edad. Se está comparando gente que se va a jubilar a edades distintas. O sea, hoy se jubila a los 60, mañana a los 65. Es ahí la diferencia. Y claro. Ahí está. Claro. Para nosotros lo comparable, para decir si va a estar mejor o peor, es comparar con las mismas condiciones, con la misma edad, con los mismos años de aporte. Esa es la comparación relevante. No la de decir, ah, bueno, ¿cuándo se jubile? Bueno, pero ahora te jubilás a los 60 y con el régimen propuesto uno se jubila a los 65. No podés comparar como si fuera lo mismo. ¿El Frente no es muy duro criticando algo que pudo haber hecho, que tuvo mayoría, si no hizo? Bueno, yo discrepo con ese enfoque, ¿verdad? Porque se da un poco la idea de que el Frente Amplio en todos estos años no hizo ninguna reforma en el sistema de seguridad social. Y en realidad hizo un montón de reformas. Reformó la caja policial, reformó la caja militar, pobremente, lo reconozco, lo dije públicamente, incluso en la campaña electoral. Reformó la caja bancaria, hizo cambios en el que existieran sistemas de seguridad social para colectivos que no tenían, artistas, servicio doméstico, bueno, los cambios para los trabajadores rurales, el tema de los cincuentones, el tema de la flexibilización, porque antes vivíamos en un mundo de una mucho mayor informalidad. En fin, hubo un montón de reformas en ese sentido. La oposición en su momento no votó prácticamente nada de todo esto. Nosotros sí reconocemos, y lo dijimos explícitamente, porque tampoco es que la necesidad de la reforma del sistema fuera del 2005. El 2005 no estaba planteada las circunstancias con las señales y la virulencia que ha tenido en los últimos años. Nosotros reconocemos que hay una reforma necesaria. El punto central, lo dije hace un rato, es que no hay un equilibrio en cómo se le exige a los distintos segmentos sociales el aporte a corregir eventualmente el sistema. O sea, déjenme poner como contraejemplo la caja bancaria. La caja bancaria estaba en una situación límite, ya en pocos meses después de que se aprobó la reforma no le iban a alcanzar el dinero para pagar todas sus prestaciones. ¿La reforma en qué consistió? Se aumentó la edad, ahí no hay ningún fundamentalismo. Casi todas estas reformas que yo estoy mencionando, se aumentó la edad de retiro, se aumentó a veces los años de aporte, se bajó la tasa de reemplazo. O sea, el esfuerzo de los trabajadores estuvo. Pero también a las jubilaciones más altas en la caja bancaria empezaron a contribuir con un impuesto, ¿verdad? Cosa que acá, por ejemplo, el tema de la caja militar se niega por completo cuando parece razonable hacerlo. Hay un aporte también del sector empresarial, hubo un aumento en la aportación patronal en el sistema bancario. Y también el Estado comenzó a hacer una contribución transitoria para mitigar el... O sea, la carga de la reforma se distribuyó entre todos los agentes, los trabajadores, las empresas, los pasivos de altas pasividades, y el Estado. Bueno, la reforma que está hoy sobre la mesa solamente pone la carga en los trabajadores y eso es lo que nos hace esencialmente tener esa visión negativa de la reforma. Me gustaría, a ver, preparando esta entrevista fui a dar con un artículo periodístico que publicó Búsqueda en el año 2005, me gustaría tomarme un minuto para explicar a la audiencia de qué estoy hablando, que fue una conferencia que usted vio en Washington, frente al BID y al Banco Mundial, donde siendo viceministro recién asumido el Frente Amplio en gobierno, había dicho que varias de las reformas que había impulsado la derecha cuando eran gobiernos y el Frente Amplio oposición, el Frente las había desestimado y rechazado por el mero hecho de que fueran propuestas que venían de la derecha, incluso había hecho referéndums para vetarlas, pero que ahora siendo gobierno, la izquierda las podía realizar y dijo entonces que esas oposiciones habían sido ridículas. Me gustaría citar un entrecomillado que publicó Búsqueda que usted decía, vamos a votar, por ejemplo, en contra del tema de ANCAP, no porque la asociación esté mal, sino porque lo que los van a hacer, van a ser ellos. En cambio ahora, como lo podemos hacer nosotros, sí que lo podemos apoyar. Entonces, la pregunta sobre esto es, teniendo en cuenta este antecedente, naturalmente, surge la duda de qué certeza tenemos los uruguayos de si actualmente, cuando vemos al Frente Amplio rechazar la reforma jubilatoria, la reforma de la educación, no estemos frente a ese escenario ridículo que usted mismo describió en el año 2005. No, mira, ahí, más allá de los entrecomillados que tú decís, estaba totalmente fuera de contexto eso que está ahí. En realidad no lo estaba diciendo yo desde mí, sino de que había gente en el Frente Amplio que planteaba que no se apoyaban ciertas reformas porque lo planteaba la derecha. Está totalmente sacado de contexto, totalmente sacado de contexto, y me parece absolutamente traído de los pelos para esta comparación. ¿Cómo? Pero, a ver, a ver, a ver. Yo permití que tú te esplayaras en eso, así que te pido la misma. Por lo tanto, el punto, es más, mi punto tenía que ver en aquel momento con lo que fue la ley de ANCAP. Ahí venía ese comentario, que la verdad que no viene al caso en absoluto, pero no tengo ningún problema en comentarlo, que era que era una ley que el Frente Amplio incluso participó activamente en la corrección de la ley durante el tratamiento parlamentario, se votó y después, sí, muchos compañeros dentro del Frente plantearon que había que juntar firmas en contra por un tema de que la implementación no le iba a hacer el Frente Amplio, sino un gobierno de la derecha. Ese era el planteo y no tiene nada que ver con esto otro, ¿verdad? Yo tengo una visión muy institucional y de mucha continuidad de lo que son las lógicas institucionales y para muestra valen los 15 años de gobierno en los que el Frente Amplio estuvo en el gobierno. Si tú te fijás la cantidad enorme de reformas que hizo el Frente Amplio, se parece muy poco a lo que se venía haciendo en años anteriores. Hubo una lógica de reformas progresivas muy diferentes en casi todos los terrenos que el Frente Amplio llevó adelante. No sé si se parecen muy pocos, porque el Frente Amplio siendo oposición... En 2015 escribí un libro que se llama Las nuevas reglas del juego en Uruguay, que lo pueden conseguir en las mejores librerías del ramo, en donde describo unas 20 reformas que el Frente Amplio llevó adelante. Si tú te fijás ahí, vas a ver que la inmensa mayoría de esas reformas tienen una impronta que es bien diferente de lo que se venía gestionando. Y en contextos de continuidad institucional, por supuesto. Pero volvamos al tema de la seguridad social, que creo que es lo que estamos conversando ahora. El Frente va a respetar lo que surta de... Frente a esta reforma jubilatoria, también uno de los argumentos que pone arriba de la mesa el oficialismo, es el oportunismo electoral que el Frente está sacando de toda esta jugada de las reformas. Porque en realidad es una reforma que tanto Mujica, Astori... Bueno, yo también... No, que hay que hacer una reforma. Es necesaria una reforma, es una cosa. Decir que esa reforma necesaria es esto, es otra. Y creo que nosotros tenemos un argumento que es muy fuerte para fundamentar por qué no acompañamos esta reforma en general. Claro, pero en 15 años no conocimos una propuesta de reforma, ni del Frente Amplio siendo gobierno, y ahora tampoco la conocemos del Frente Amplio siendo oposición. Ya no fui claro en los minutos anteriores cuando te mencioné al menos cinco procesos de reformas en seguridad social. Pero no es una reforma global. Claro, pero eso no es una reforma global. También lo dije hace unos minutos, que la necesidad de la reforma no era ni del 2005, ni del 2008, ni del 2010. Fue surgiendo a medida que los niveles de déficit del sistema y del BPS en particular eran muy bajos durante muchos de esos años. El proceso con el cambio demográfico, con el cambio tecnológico y demás, se va haciendo más acuciante y sobre todo en la perspectiva. Pero en el último gobierno ya estaba claro. En los últimos años es donde se empieza a plantear la necesidad de una reforma. Nosotros no lo planteamos después que nos fuimos de gobierno, lo planteamos antes. No había condiciones ahí para plantearse un proceso de reforma. No, y hay otro antecedente también en todo este escenario de las reformas, que es el tema de las AFAP, que antes, siendo oposición, el Frente Amplio se embanderó con eliminar el sistema de aborto individual y en 15 años no lo lograron. Primero no estuvo planteado, no fue algo planteado programáticamente por el Frente Amplio, ni en 2005, ni en 2010. Pero fue una gran bandera del FAP, ¿no? No de todo el FAP. Hay sectores del Frente Amplio, hay sectores de la izquierda que efectivamente tienen una visión negativa sobre las AFAP y otros tienen una visión de que hay que continuar el sistema en la estructura que tiene. Por algo, ninguna de las cuatro formulaciones programáticas del Frente Amplio se planteó la eliminación. O sea, si tú ves el programa que el Frente Amplio presentó a la ciudadanía ahora en 2019, no se plantea la eliminación del sistema de capitalización individual, sino la búsqueda de mayor solidaridad, la reducción de costos, porque las comisiones de las AFAP siguen siendo muy altas, y cuestiones por el estilo. Pero no está planteado la eliminación del sistema de capitalización ni del funcionamiento de las administradoras de fondos. ¿Qué pasa con la reforma jubilatoria que se va a aprobar posiblemente la semana que viene o la otra, según nos dijo Botana? En el Senado. En el Senado. Bueno, ¿hay dudas en diputados? No, no sé, todavía no fue a diputados. No, bueno, pensé que capaz que había alguna información que no teníamos. No, no, porque se va a aprobar la otra semana se va a aprobar. Se va a aprobar en el Senado. Todavía no la ley. Ahí está. Seguramente va a ser ley en lo que corra del año que viene. ¿Cuál es la idea que tiene el Frente Amplio en el caso de ser gobierno? ¿Qué pasa con esa reforma? Las leyes se respetan, no hay ninguna duda. Como hemos respetado siempre todas... Pero se van a plantear modificaciones, cambios... No es algo que estemos discutiendo ahora. Estamos discutiendo ahora el posicionamiento y las propuestas que podamos hacer para mejorar este proyecto. ¿El Frente va a participar en el proyecto en el Parlamento proponiendo cambios en el articulado? Sí. ¿Hay algunas líneas ya definidas? Bueno, un punto, lo mencionamos hace un rato, el ajuste del suplemento solidario que debe hacerse por índice de salarios y no por índice de... Ahí van a poner un... Hay temas también vinculados a circunstancias, vinculadas a las pasividades, vinculadas a la discapacidad. Hay varios aspectos concretos en donde sí podemos estar planteando alternativas. El tema del impuesto a las pasividades militares más altas, la aceleración de la convergencia del sistema común del servicio de retiros militares. En fin, hay varios aspectos donde perfectamente vamos a estar planteando aditivos y alternativas. Le preguntábamos también a Botana por el caso de las excepciones a los 65 años, que ya hay algunas que son claras, como la construcción, por ejemplo, pero que hay otras que por lo menos no están establecidas en el proyecto como es el trabajo doméstico. Sí, ahí hay además... No está muy claro además las condiciones de esa excepcionalidad, que es algo que también quedó en la duda en la discusión de la comisión, porque si bien se puede plantear una excepcionalidad de la edad en el caso, por ejemplo, de la construcción, las exigencias para entrar en esa excepcionalidad parecen ser muy excesivas. En el mundo de la construcción es difícil que un trabajador esté 20 años con un mismo empleador o que esté continuamente aportando durante 8 años de los últimos 10. O sea, son exigencias que hemos planteado en la comisión de que tenemos que revisar, que tenemos que rediscutir, porque si bien se plantea como titular que hay una flexibilización, esa flexibilización no es automática e implica, a nuestro entender, requisitos que son demasiado fuertes y que difícilmente los trabajadores de la construcción en general puedan acceder a esa flexibilización con esos requisitos. Le cambiamos de tema, ayer tuvo que ir a declarar como víctima ante la fiscal Fossati por esos chats que hablan de que una empresa habría contratado o pagado porque lo investigaran usted y el senador Charles Carrera con el afán de presionarlos para que retiraran la denuncia por la licitación del puerto. ¿Cómo fue la comparecencia con la fiscal Fossati? Un diálogo muy correcto en donde ella básicamente primero procuró asegurarse de que no percibiéramos ningún riesgo en el terreno físico, en el terreno personal. Le dimos la tranquilidad de que en realidad nuestra vida discurrió en términos normales, no percibimos nada extraño en todo este tiempo y nos dijo en dónde estaba parada ella un poco en la investigación y los pasos que tenía en mente que era justamente convocar a estos dos exmilitares que están mencionados o sugeridos en los chats de Aztesiano. Nosotros planteamos que tal como le habíamos planteado al fiscal Juan Gómez la necesidad de que este tema fuera analizado por expediente separado por cuerda separada de los otros posibles delitos de Aztesiano. Ella no solamente estuvo a acuerdo sino que abrió un expediente aparte porque bueno el tema pasaportes con documentación trucha el tema tráfico de influencias en licitaciones favores a jerarcas de gobierno entran todas en una gama de delitos llamémosle comunes pero esto tiene una envergadura diferente. Estamos hablando de vender servicios porque hay que recordar que Aztesiano habría cobrado por esto cosa que fue creo yo bastante confirmada en la entrevista que salió el otro día del empresario que está en Miami bueno que para ver si se encontraba si se hacía una ficha de los legisladores Bergar y Carrera no sé como para buscar trapos suyos a ver si se podían extorsionar para que retiraran una denuncia penal la vinculada a la entrega del monopolio en Puerto Montevideo bueno creo que eso ya es de una gravedad institucional muy diferente de todo lo anterior porque está en juego la calidad democrática del país ¿verdad? que se busquen con prácticas mafiosas evitar que los legisladores cumplan su rol institucional sin duda es muy grave eso tiene que ser investigado hasta el fondo sin duda y dar las garantías a toda la ciudadanía de que esas cosas no puedan pasar y el diálogo con la fiscal en ese sentido fue muy correcto y bueno obviamente nos informó reitero de los pasos que iba a seguir en la investigación y bueno nosotros confiamos en que esa investigación continúe ¿y cuál es la percepción de todo el paquete digamos ¿usted cree que eso ocurrió? ¿que fue que lo investigaron? da la impresión de los chats porque hay toda una secuencia de chat que además de ser explícitos en el objetivo ¿sí? o sea acá no estamos especulando es lo que dicen los chats queremos que me haga ficha de esta gente para encontrarle cosas para extorsionarlos está dicho con todas las letras y por el tema del puerto está dicho con todas las letras para atarlos se dice ¿no? concretamente para atarlos y para que retiren la denuncia atarlos o sea apretarlos para que retiren la denuncia eso pasó además unos poquitos días si bien la denuncia la hacen los 13 legisladores del Frente Amplio nosotros Carrera y yo hicimos una ampliación de la denuncia y esto surge dos o tres días después de que nosotros fuimos a hacer la ampliación de la denuncia quizá por eso el foco está en estos dos senadores digamos ah yo creo que sí además toda la secuencia de chat da la idea de cómo después se coordina para entregar el sobre con información y todo lo demás o sea creo que es una cosa creíble la entrevista de estos días de este señor de este empresario daría la impresión de que también hace aún más creíble la posibilidad de que eso haya ocurrido Mario Paniza de Vertical Sky así es y en relación a las novedades que hay del caso Marcet de estos chats que se conocieron que involucran a uno de los secretarios del Ministerio Martial y también a la viceministra Carolina H ¿qué opinión le generan estos intercambios? Bueno muchas cosas en primer lugar la falta de vocación de transparencia del gobierno porque si realmente había intención de voluntariamente presentar esta información la pregunta es ¿por qué no se hizo hace seis meses en la interpelación? ¿o por qué no se dio cuando nosotros la solicitamos a la Cancillería por la vía del acceso a la información pública? No tuvimos nuevamente al igual que en el caso del puerto que ir al juez a pedirle al juez que le exigiera al gobierno que nos diera esa información o sea esta información ahora surge porque hay una decisión de un juez que obligó al gobierno a mostrar esa información y ahora entendemos por qué había reticencia a mostrar esta información porque esta información confirma cosas que de alguna manera desmienten cosas dichas en la interpelación cuando se dijo en noviembre nadie sabía nadie sabía quién era Marcet dijo el Canciller y acá queda claro que ya en septiembre había habido intercambios entre subsecretario Maciel y la subsecretaria H sobre eso ¿qué hay ahí? ¿una omisión de comunicación entre las partes del ministerio o una falta de la verdad? eso solo si hay buena o mala comunicación solo lo pueden responder ellos o sea si la vicecanciller informó o no al canciller de ese intercambio con Maciel solo lo pueden decir ellos sería muy grave que no haya sucedido y también es grave que haya sucedido y lo hayan ocultado cualquiera de las dos cosas es grave ahora ¿qué pasó ahí? ya se sabía en septiembre cuando Marcet cae en preso y en noviembre a principios de noviembre ese segundo hilo de intercambios es aún más explícito porque ahí Maciel le dice con toda claridad que se trata de un narco pesado peligroso y pesado y que sería terrible que lo liberaran por la emisión del documento uruguayo cosa que después efectivamente sucedió y eso fue a principios de noviembre no le dice sería terrible que quedara liberado quedara liberado se habla de pasaporte no pero el intercambio ¿verdad? bueno ahí hay uno de los puntos de discusión pero hay otro punto que en todo caso es también grave que es que en todo caso la subsecretaria ni siquiera le menciona que se estaba tramitando un pasaporte si es vidrioso ahora hay que esperar las explicaciones de H respecto a que por lo pronto que no la dio en la interpelación que no la dio después y que tampoco la estamos viendo ahora ¿verdad? pero vamos a entendernos esto se da en un marco donde todo quedó como que no hay una explicación clara de por qué se decía porque vuelve el presidente el otro día además de decir que se entregó voluntariamente y no fue así también vuelve a decir que no había más alternativa que otorgar ese pasaporte y eso también ¿cuál hubiera sido la alternativa? ¿qué se podría? no entregarlo ajustada a derechos no el presidente habla de la alternativa ajustada a derechos también era ajustado a derechos no entregarlo y lo fundamentamos en la interpelación porque en base al mismo decreto en que se basó el del 2014 el mismo decreto te da la discrecionalidad al gobierno para entregar o no el pasaporte o sea el mismo decreto le da el marco jurídico como para no entregar es más si alguien no tiene una requisitoria ni internacional ni en Uruguay ¿dónde está la potestad para negar el pasaporte? el decreto te habla que bajo circunstancias excepcionales los ministerios correspondientes Cancillería o Ministerio Interior tienen discrecionalidad para otorgarlo basado además en lo que son los criterios de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que dice que ningún país está obligado en todas circunstancias a otorgar el pasaporte y además las circunstancias ahí estaban en que Marcet tenía antecedentes penales y estaba siendo investigado en ese momento por la policía por la policía por la DEA de Estados Unidos y por las autoridades paraguayas y estaba preso por tener un pasaporte falso o sea todo ese combo no genera circunstancias tan es así esta no es nuestra opinión nuestra estrictamente con el diario del lunes fue la opinión de la misión diplomática en Emiratos que le ahora que también surge esa información que le sugiere a la Cancillería ser prudente y cauto en este caso y esperar las resultancias judiciales en Dubái antes de emitir el documento a Marcet o sea los propios servicios consulares en Dubái le estaban sugiriendo a la Intendencia cautela se actuó de la manera absolutamente contraria se le mandó el pasaporte de manera extraordinariamente rápida de manera express yo recuerdo al Canciller en la interpelación diciendo que bueno que todas las consultas que hacía la misión diplomática de Dubái era porque la persona era joven y tenía poca experiencia bueno joven y con experiencia tenía mucho más claridad y sin experiencia ¿verdad? evidentemente tenía mucho más claridad de la situación porque llamaba a la prudencia y a la cautela que era lo que había que tener en ese momento entonces no es cierto que la única alternativa fuera dar o dar el pasaporte eso es falso pudo no haberse dado debió no haberse dado y por lo tanto creo que sigue sin haber buenas explicaciones de todo este proceso acá hay decisiones políticas acá hubo decisiones políticas ¿y con qué objetivo? no sé eso no es obviamente uno ve los resultados el resultado es que favorecido en todo este proceso es el narcotraficante que obtuvo un documento a alta velocidad que era lo que él necesitaba para poder salir de la cárcel en Dubái y estar hoy prófugo de la justicia internacional e insisto también en otro tema que queda claro con estos chats porque también en la discusión en su momento se quiso soslayar la importancia del pasaporte como un factor importante en el proceso ahora queda claro que el documento uruguayo y la nota diciendo que se le iba a entregar un pasaporte o un documento de viaje a Marset fue un factor fundamental para que las autoridades emiratíes liberaran a Marset o sea que también queda claro algo que estaba medio en la nebulosa de que el pasaporte uruguayo jugó un rol fundamental para que Marset fuera liberado y reitero hoy este fugitivo de la justicia internacional les cambio por última vez de tema porque nos queda poco tiempo fuerza renovadora el sector que usted lidera ha tenido una serie de roces casi que permanentes en la comisión internacional del frente amplio por los asuntos más diversos no pudieron consensuar una declaración sobre la guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia o la invasión de Ucrania por parte de Rusia el último choque fue ahora con la condena a la presidenta Cristina Fernández que los representantes de fuerza renovadora no quisieron sacar una declaración de solidaridad con Cristina Fernández eran los términos de la declaración porque ayer en la mesa política y después de un trabajo ya salido de la comisión de la carifa famosa de la comisión de relaciones internacionales se trabajó con los otros sectores del frente y en el día de ayer sí se llegó a una formulación en donde todos estamos cómodos con este tema y que seguramente va a ser pública en los próximos días ¿se solidarizaron con Cristina Fernández entonces? No es un tema de solidaridad para nosotros es un tema de advertencia de prácticas de judicialización de la política que ha tenido impactos realmente muy negativos en muchos países de América Latina y Argentina no es la excepción ¿verdad? y en este caso sí lo que nosotros sí reconocemos es que este es un caso que también pasa por esta lógica de judicialización de la política que hace las cosas negativas lo cual que no es lo mismo que solidarizarse ¿verdad? que no es lo mismo que presumir determinada circunstancia de culpabilidad o inocencia y cosas por el estilo nosotros en todos los países queremos que la justicia actúe pero está claro que en Bolivia en Brasil en Perú en Argentina y en otros lados se ha hecho una utilización política de la justicia que ha deteriorado la institucionalidad en todos esos países nosotros estamos de acuerdo con esa visión pero la formulación en el caso concreto de Argentina y de la y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner bueno la formulación para nosotros tenía que tener ese cariz se llegó a una redacción de acuerdo pero si le voy a reconocer que en el Frente Amplio hay visiones diversas sobre los temas de relaciones internacionales no es de ahora es de toda la vida y sigue habiendo es de los temas en donde en todos los casos no llegamos a los consensos con facilidad porque hay visiones diferentes hay visiones diferentes hay gente que mantiene más estructuras rígidas que a veces tienen como un resabio histórico en algunas cuestiones y aposan dictadura es una forma de decirlo ya hemos discutido este tema con usted más de una vez nosotros tratamos de mantener criterios de condenar lo que hay que condenar más allá de las palabras y con la visión nuestra que no tiene que ser la no es para volver a traer el tema pero las palabras no son menores cuando hablamos de una dictadura pero tampoco hacen estrictamente a la cosa nosotros reconocemos que hay regímenes totalitarios autoritarios sí el tema a veces con la palabra es que se le dio una utilización política menor a la palabra ahí estaba el punto pero me parece no vale la pena hablar sobre eso nosotros decimos hay regímenes que de repente puede haber sectores que por resabios históricos y demás le mantengan una simpatía además y bueno nosotros decimos si hay una circunstancia que ha cambiado y que hoy son regímenes autoritarios hay diferencias dentro del frente en esos enfoques sí fuerza renovadora o convocatoria serenista en general muchas veces está en una perspectiva que no es la que tienen otros sectores del frente amplio sí también y eso va a seguir siendo así va a seguir siendo así porque esa diversidad de visiones en lo internacional va a perdurar pero obviamente de ninguna manera impide que sigamos ¿no se cuela la definición republicana del Uruguay? ¿cómo perdón? ¿no se cuela esa visión en la visión republicana del Uruguay? no, yo creo que sobre cómo operar fortalecer la democracia fortalecer la institucionalidad en Uruguay todos tenemos la misma visión cuando una señora con un pescado en la cabeza le grita sin vergüenza al presidente Mario Vergara ¿qué siente? no, que hay que respetar la institucionalidad hay que respetar yo me acuerdo que pasó pasó en gobiernos anteriores le pasó a Jorge Valle le pasó a Tabaré Vázquez insultos de la gente yo de ninguna manera convalido ese tipo de prácticas la gente tiene mecanismos en Uruguay para expresar sus opiniones para hacer valer su visión para votar ¿verdad? y creo que hay más allá de las personas hay institucionalidades que respetar Mario Vergara muchas gracias por ser entrevista un gusto muchas gracias nosotros vamos ahora a actualizar los datos